Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el vídeo de hoy, yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, la verdad es que esto básicamente podría ser un abriendo paquetes porque tengo, obviamente de las Foxy Charm, que todavía vienen por allí retrasadas, tengo de una seguidora que me mandó un paquetito y tengo, bueno, unas cuantas cositas que se me han ido pegando por allí en el camino. Así que bueno, voy a empezar señores, me estoy poniendo cómoda, vamos a empezar con lo que es la Foxy Charm. Yo no sé de qué me es este, sinceramente. Yo sé que están llegando, pero de qué me son, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a empezar y esto es un Dry Makeup Brush Cleaner. Bueno, esto básicamente es como una esponja, bueno, así esponja. Esto que uno agarra la brocha y la limpia allí cuando se está maquillando, pues para agarrar con la misma brocha otra tonalidad. Yo nunca he tenido uno de estos, así que mira, me cae muy bien porque nunca los he probado. Lo siguiente que viene aquí es de la marca Touch in Soul y esto es un Glassy Skin Band. Ok, esto es un bálsamo. Me encanta la caja. Miren qué bonita es. Me gusta bastante. Esto como se, oh wow, esto se abre así. Miren allí. Esto básicamente es un bálsamo que es ultra hidratante. Esto tú te lo aplicas luego de, o sea, ya al finalizar el día. Y bueno, vamos a probarlo. Nunca lo he probado. Yo de esta marca lo único, lo único que he probado ha sido el primer que creo que fue Nicky, no, creo que fue Jeffy Stratt que lo hizo bastante famoso. Lo siguiente que vemos aquí es de la marca de Ciate. Esto es un Do It Coconut Aung Setting Spray. Mirenlo allí. Dice que esto tiene extractos de coco y también contiene niacidamina y por supuesto esto es perfecto para dejar la piel fresca y dewy. Habrá que probarlo. Bueno, no lo voy a probar. Saben que lo voy a dejar para algún sorteo, señores, porque aparte de que les tengo que decir, en mi Instagram estamos de sorteo. Próximamente vienen unos cuantos sorteos aquí en el canal porque tengo muchas cositas que quiero compartir con ustedes. Lo siguiente que viene aquí es de la marca Clean Skin Club. Esto es una vitamina C, un booster de vitamina C. Contiene watermelon, que es sandía o patilla, té verde y piña. Miren la caja. Aquí está el envase. Me gusta. Todo lo que sea para el cuidado del rostro. Me gusta. Esto tengo que ver porque como contiene vitamina C y ustedes saben que la vitamina C y yo no somos como muy, muy amigas. Yo hice un video hablando de ella, así que se los voy a dejar por aquí arriba para que si quieren pasar a verlo, lo miren. Y ya para finalizar con esta cajita, tenemos esta que prácticamente entiendo yo que es una paleta, que sí, de la marca de Pure Cosmetics. Y al abrir... ¡Wow! Ay, esta paleta. Ay, esta paleta vino... Ay, qué pena. Vino con una sombra rota. Mírenla allí. La negra y el espejo. ¡Anda! ¡Qué pena! La iba a poner en un sorteo, pero ajá, no la voy a sortear así. ¡Qué pena! Ay, qué pena. Me da cosa que esté rota, Dios mío. Bueno, eso es todo. No, hombre. Eso es todo lo que tenemos por la cajita de la Bobsy. Entonces, lo siguiente que viene aquí... Déjenme tapar esto. Esto es un paquetito que me mandó una amiga. Bueno, ella es suscriptora. Primero fue suscriptora y luego, bueno, ya nos hemos ido conociendo. Ella vive en Almería. Almería, si no me equivoco, sí. Aquí en España. La verdad es que básicamente nos hemos conocido hoy por internet. Un día ella subió en sus historias que le decía ilusión una de las paletas del bol de Jacqueline Hill. Y total que yo le dije, pues yo la tengo, te la mando, tal y cual. Y ella no se quedó atrás y pues me mandó un paquetito con unas cuantas cosas. Así que se los voy a compartir. Bueno, por supuesto una notita, pero esa notita me la quedo yo porque es para mí. Y bueno, vino en la cajita, vino esta bolsita, ¿verdad? Mirenla allí. Está bastante bonita. Esta bolsita para mí son bastante útiles porque cuando voy al supermercado, que voy a comprar dos o tres cositas, pues me la llevo. Por supuesto me mandó una mascarilla porque, señores, hay que usar la mascarilla porque la situación está un poco complicada. Hay que usarla, hay que protegerse, protegernos a nosotros, proteger a los demás. Bueno, lo siguiente que ella me mandó, me mandó dos productos de esta marca, que es una marca de farmacia. Yo realmente creo que la he visto en la farmacia, pero nunca he usado nada de ella. Y me mandó esta vitamina C pura al 15%. Dice que previene y trata las líneas de expresión gracias a la vitamina C que aporta luminosidad. Dice que es para todo tipo de pieles y es para usarlas tanto el día como la noche. Mírenla allí, son unas ampollitas. Me gusta, me gusta, me gusta. Lo siguiente que viene por aquí también es de la misma marca y me mandó un booster. Dice que es un pretratamiento ultraconcentrado en combinación de tres tipos de ácido y alurónico. Potenciador de la rehidratación epidérmica, piel hidratada, resplandeciente y pulposa. Eso me gusta. Así que miren allí, mi amor. Esto me gusta porque todo esto es para invierno ahora. O sea, usted solo puede poner cuando quiera, pero yo como viene el invierno y la piel necesita de todo. Entonces eso es lo que voy a usar. El siguiente es otro pretratamiento ultraconcentrado, un booster nutritivo. Complejo de ceramidas, combinación de cuatro aceites, colesterol vegetal y ácido alurónico en niosomas. Restaura los lípidos esenciales de la piel, piel turgente, firme y nutrida. También para todo tipo de pieles para usarlo tanto en el día como la noche. Mírenlo allí. Ay, mi amor. Esto de verdad que me gusta. Lo siguiente que vemos por aquí, señores, también es de esta marca y es un shampoo anticaída. Dice que es un shampoo fortalecedor. Prepara el cabello, prepara el cabello cabelludo, debo decirlo. Prepara el cuero cabelludo para los tratamientos anticaída. Aporta volumen y brillo. Uso frecuente. Esto me gusta porque ustedes saben que mi asunto con el cabello, que yo vivo atrás del cabello, entonces está muy bien. Bien, otra cosita por aquí que también me mandó fue este Cleansing Balm que es de Moringa y es de la marca de Emma Hardy. Ella me dice que esto es muy bueno, que a ella le ha funcionado bastante, entonces yo lo quiero probar. Pero no había probado nada, señor, lo tenía aquí en la cajita esperando para hacer el video para no empezarlos a usar y mostrárselos usados. Bueno, ya finalizando, lo que me mandó fue como este, esto es un serum, ¿no? Sí. Ah, no, son varias cosas. Muestra de contorno de ojos, crema nutritiva, serum efecto lifting, contorno de ojos otra vez, contorno de ojos, serum y crema nutritiva. Esto está bastante bien porque cuando uno se va de viaje, bueno, cuando podía, ¿no? Cuando eso de viaje existía, está bastante bien para no llevarse, mi amor, todos los potes y tanta cosa y el peso, sino que las muestrecitas, las mini tallas, van bastante bien. Y ya para finalizar, señores, me mandó este regenerador de pestañas que es 100% natural. Esto es un serum regenerador. Yo jamás he usado un producto de estos, jamás. Así que, mi amor, lo voy a empezar a usar. Lo voy a poner por allí para ponerlo en el baño, mi amor, porque eso esta noche me lo pongo. Bueno, seguimos y paramos, no, señores. Voy a empezar con las cositas que se me han ido así pegando de casualidad. Voy a empezar con el K-Water. Esto es una reposición, es lo que quería decir. Es una reposición. Yo les hablé a ustedes del K-Water, que hice un video y se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean. Señores, este producto es muy bueno para el cabello. Te le aporta hidratación, no te aporta volumen, te le quita el peso al cabello, te le aplica un brillo. Para mí es como un emoliente al cabello y de verdad que es un producto que yo recomiendo con los ojos cerrados. Entonces, vi que en Amazon lo tenían, habían bajado un poco el precio y dije, mi amor, es el momento de tener tu reposición. Entonces, aquí yo tengo mi reposición. Ustedes saben por qué, mi amor, eso no se puede acabar. Eso no se puede acabar. Vamos a dejarlo por aquí. Ah, miren, lo siguiente es esto que les voy a mostrar. Esto fue, esta es una brocha de NYX. Entonces, mirenla allí, esta es esta brochita de NYX que yo tenía tiempo atrás, todavía está un poquito húmeda que la lavé ayer. Tenía tiempo atrás de, bueno, atrás de ella no, que la tenía en la lista y un día de esto, andando con Patricia del canal Patrick Beauty, mi amiguita, pues dije, mi amor, es el momento. Había una oferta, una cosa allí y la agarré. Así que, eso lo tenemos por allí. Déjenme agarrar aquí. Lo siguiente es esto. Vamos a mostrar, bueno, aquí está la cajita, que es otro de los Lip Tattoo de Dior. Este es en la tonal, este creo que es el Natural Coral. Creo que este es 451. Mírenlo allí, es un coralito. Miren, esto yo al principio, déjenme hacerle el swatch. Miren qué bonito. En la cámara, yo no sé. No sé, yo lo veo más coral aquí que en la cámara, sinceramente. Bueno, pero esto, yo siempre he tenido problemas con este tipo de productos porque, no sé, en mis labios como que se desaparece más de la cuenta. Entonces, el otro día hablando con Patricia me dijo, mira, ponte una capa muy fina para que te dure más. Y la verdad es que me lo puse, voy a decir que me dure un poquitico más de lo que siempre me dura. Pero bueno, para que tengan ese dato por allí. Cuando fui a comprarlo, me dieron esta muestra de Dior. Miren qué elegante. O sea, es que me parece como súper guau. Una muestra de unos labiales y miren allí qué bonito. Miren qué lindo. Esto está bastante bonito. Entonces, eso lo dejamos por allí. Lo siguiente. Igual, andando el día de NYX, que andaba con Patricia, fuimos a ver cuáles eran o qué quedaban de las rebajas de Sephora. Y encontramos estos polvos que son de Marc Jacobs. Nosotras agarramos la tonalidad 51 Sirene. No los he probado, ¿verdad? Patricia me dijo, mira, son muy buenos y todo. Entonces dije, mi amor, vamos a agarrarlo. Estaban al 50% de descuento. Ok, ya le quité el precio. Pero estaban yo creo que al 50% o un poquito más del 50% de rebaja. Señores, me parece como guau, qué elegante. Miren allí, tiene su espejito. Aquí está el polvo. Y señores, ustedes me dicen, ¿y dónde está la brocha para tú aplicarte eso? Miren aquí. Miren eso. Ese es mi amor. Fabulosidad total, hija. Esto es una cosa high-end. Esto es una cosa delicadita. Muy bonita. Así que, bueno, aquí está. Esto lo voy a dejar por aquí tapadito. Y lo vamos a estar poniendo por allí. Bueno, el día de... Cuando fuimos a NYX por la... Creo que al gastar 20 euros o algo así. Te daban un paquete con unas mini tallas. A mí me dieron esta esponja que es de L'Oreal. También me dieron la mini talla del World de Hype, la máscara de NYX. Y la de Fall Lashes, Last Fit de Maybelline. Me dieron estas dos mini tallas y yo agarré también este lapicito que es de Cannes. O sea, el número 31 con el nombre Cannes de NYX. Que son, para mí son de los mejores lip liner que hay en el mercado. Bueno, seguimos. Lo siguiente, esto... Buah, este tenía tiempo aquí. Señores, esto es de la marca de Ordinary. Esto es un hidratante natural que contiene factor de protección y también contiene ácidos. Es una fórmula que es hidratante. Mírenla allí. Esto me lo quiero poner pronto, pero no se los había mostrado. Entonces, es que ahora me gusta como mostrar cosas que ya he usado. Bueno, otra cosa, señores. Esto es una muestrecita. Pero esto tiene tiempo. Sí, esto es una muestrecita. Se fue. Ahora, otra cosa, las famosas sombras de corazones que todo el mundo empezó a hablar de ellas, que eran fabulosas, que no sé cuántas, va aquí para allá. Pues, mi amor, pues yo también tengo. Y las tengo aquí. Si quieren que haga un video acerca de ellas, díganme. Si quieren que haga un video mostrándoselas. Porque es que tengo unas cuantas y mírenlas allí. Y esas, por ejemplo, es que no sé si en cámara se van a ver del todo. Pero son muy bonitas. Pero son muy bonitas y tienen muy buena pigmentación. Básicamente se llaman sombra de ojos, pero estos son más que todo toppers y pigmento prensado. Mírenlo allí. Qué bonitas. Bueno, de esas tengo unas cuantas. Y ya para finalizar me falta otro esmalte, que es este que llevo aplicado en el día de hoy. Y no sé dónde está. Este, señores, es de la marca de Opie. Se llama Málaga Wine o Málaga. No, se llama Málaga. Es bonito, es muy lindo, pero no es rojo. Pero yo no sé por qué en cámara se ve rojo. El rojo es este que es el Big Apple Red. El famoso rojo fabuloso de Opie. Y por supuesto se tenía que venir conmigo porque a mí los esmaltes rojos son muy, muy especiales para mí. Y ya, señores, para finalizar. Ahora es que viene la cosa. Entonces, esto es los otros días que andaba con Patricia. Fuimos a buscar algunas cositas del centro comercial. Y bueno, a uno se le pegan cosas porque es que uno no anda buscando nada, sino que se le pegan así. Ustedes saben. Bueno, lo que les voy a mostrar es esto que es de la marca de Kerastase, de la línea Resistance. Esto es un gel que te va a ayudar a proteger el cabello del calor. Ustedes saben que yo me paso la plancha. Yo uso, por cierto, la plancha de L'Oreal con Romuenta, la que es a vapor. Yo hice un video acerca de ella. Se los voy a dejar por aquí arriba por si desean pasar y ver el video. Entonces, yo necesitaba un protector térmico. Y me decanté por este. Y, señores, estoy bastante contenta. Lo usé hace dos días. Sí, hace dos días. Y no sé, me gusta. Siento el cabello bastante bien. Y, claro, también es verdad que me puse productos o un acondicionador. Pero me gustó. No siento que me haya dejado el cabello duro. No siento que me haya apelmazado el cabello. Entonces, por eso, señores, es que él se vino... Bueno, no por eso se vino a casa. Yo lo necesitaba y lo probé. Y por eso es que me gusta, básicamente. Bueno, vamos a seguir. Lo siguiente, señores, es esto. Y yo no tenía como claro de que en Juni, que es en la perfumería, había gauche. Y entonces, bueno, ese día como que, oh, gauche. Yo quería probar una máscara de pestañas que Ratolina había dicho que era fabulosa. Yo tengo una que la compré el año pasado y me gusta bastante. Pero esta yo la quería probar y es la Rebel Eyes. Mírenla allí. Me la puse un solo día. No voy a decir... Bueno, me la puse antes de ayer. Pero me la puse, ¿sabes? Sin, digamos que, sin observarla mucho. Entonces, me la quiero volver a poner. Quizás haciendo un video o probando alguno de estos productos. Para decirles qué tal. Pero ella dice que esto es fabuloso. Y lo siguiente es esta máscara de pestañas. Que es de la marca de maquillaje Belle. Que es de la línea hipoalergénica. Se llama Great Lashes. Mírenla allí. Es de esta línea de cannabis. Patricia me la recomendó. Me dijo que estaba bastante bien. Ese día ya llevaba una capa. Y mi amor hizo soja. Aparte que esa muchacha tiene unos ojos espectaculares. Esas pestañitas se le veían fabulosas. Entonces, bueno. Aquí la tenemos para probarla. Y ahora señores. Viene como lo más chulo del haul. En primer lugar, les voy a mostrar este producto. Que es de la marca de Chanel. Mírenlo allí. Esto es un iluminador. O sea, o... Voy a decir un iluminador. Sí, a primera, ¿verdad? Porque también aquí ellos lo hablan. Pero esto es... Se parece mucho al Lolles Filter de Charlotte Tiberi. Es básicamente como un iluminador muy, muy sutil. El líquido. Mírenlo allí. A ver. Ahí creo que se ve bien. El líquido es una edición especial. O sea, edición especial. Una edición limitada, señores. Y esto tú te lo puedes aplicar antes de la base. ¿Verdad? O luego de la base a modo de iluminador. Miren allí. Qué bonito y qué especial es este producto. Es súper ligero. Súper líquido. Y miren qué bonita. Te deja allí la piel. A mí me gusta. Y huele. Ay, señores. Huele. Es que lo bueno es bueno. Hay que dejarse el cuento. Lo bueno es bueno. Miren el packaging. Qué bonito. Qué elegante. Qué nice se ve. Me encanta. Lo siguiente que también agarré de allí son... Estos son... Este es el bronzer, que es el Soleil Tan, que es el 390, también de la marca. Miren allí. Yo tenía bastante tiempo queriéndolo, pero ustedes saben, mi amor, hay que esperar las ofertas, las rebajas, porque ajá, si no, mi amor, todo así no se puede. Entonces, bueno, fui a Droney y miren allí. La verdad es que el color, tú dices, wow, es como medio naranjita para mi gusto, pero no. Cuando te lo aplicas, la verdad es que queda bastante, bastante bien. Mírenlo allí. Ya se los iré mostrando en un video para que vean qué bonito queda. Y déjenme ver. Yo creo que ya esto es... Ah, no, pero les voy a enseñar las muestras que me dieron, que ni siquiera yo las he visto. Esto es una CC Cream de la misma marca. Miren allí. Me dieron esa muestrita de esa CC Cream, que obviamente quiero probarla. Y también me dieron, ah, esto es una crema que te va a ayudar a regenerar y a darle brillo a tu piel. Miren allí. Así que nada, señores, ya con esto terminamos este haul. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si quieren que use alguno de estos productos, si quieren que les hable de alguno de estos productos en específico. Déjenme todo eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden compartir este video y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.